Fíjate que acude primero un grupo civil ciudadano conmigo, fue el día jueves. El viernes, luego luego, ya en la tarde citamos a la comunidad menonita y les comenté del problema que estamos viviendo con el agua y que necesitábamos pipas si ellos estaban en condiciones de prestarnos. No tienes idea, Manny, de esa satisfacción que sentí tan enorme, que en ese momento todos ellos se pusieron a hablar por teléfono, pero así en menos de una hora, mucho menos, no, 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 esto fue rápido. Me dijeron, doctor, ya hay tres nuevas y buenas, con tanques nuevos. Y a ratito, no, doctor, ya hay otras dos. Y así, así fue rápido. Y después les digo, oye, y dónde, me dice, espérenme tantito, déjenme hablar los cienes. En cuestión de, mucho menos, no, no, mucho menos de una hora, minutos. Ellos dijeron, ya hay ocho. Iniciamos con seis el lunes y hay dos más. Con la opción de que si la ciudad de Cuauhtémol necesita más, nos movemos para conseguirles más pipa. Le digo, ahora va a ser el problema del agua. Dice, ¿qué les parece si les ponemos los choferes? Le digo, no sabe qué, mire, pero nosotros pagamos el salario. Y me dice, ok, adelante. Entonces, nos dejaron, nosotros estamos pagando aquí el salario del chofer y el diésel. Mañana van a trabajar. Pese a que ellos los domingos, pues es sagrado para ellos. No trabajan los domingos, mañana ellos van a trabajar. Porque les dije, el agua, pues el agua hasta los domingos se necesita. Y me dicen, tiene toda la razón. Y se van a dar recorridos específicamente en las zonas donde hace falta el agua, en la zona sur. Mira, van a ir específicamente, MENI, van a ir a estas colonias. Van a la colonia Progreso. Van a la colonia Ampliación República. Van a la Reforma. Van a la República. Van a la Periodista. Van a Colinas del Puerto. Van a Granjas Familiares. Si te das cuenta, aquí hay siete. Nosotros ya tenemos ocho pipas. O sea, hay una pipa por colonia. Ahora, esta no va a estar nada más en la mañana, un ratito o una hora. No. Esta va a estar todo el día otorgando agua. En el momento que se acabe el agua, ellos van, vuelven a surtir y van a estar ahí. Surtir de sus pozos, presidente. Mire, sí, ahorita salieron de sus pozos. Claro, voy a tratar de que no sea un solo pozo. Me estoy acercando a diferentes pozos. Para que de ahí se surtan todos. Y todos entremos como equipo. La comunidad menonita. Todos como equipo. A un solo fin. Hoy nos estamos uniendo con este problema con una finalidad. Ayudar a la ciudadanía. Ahora, MENI. Ellos plantean una situación que dicen ellos que nosotros aquí hemos tenido un gran error. Tenemos alquilado aquí en el Campo 25. Creo que es un pozo. Sí, hay un pozo ahí alquilado. En el Campo 25. La situación está de que dicen ellos que ese pozo ya lo han estudiado y debe otorgar casi 8 millones de litros al día. Lo que pasa es que el motor que tiene ahí avienta, cuando sale avienta el flujo grande. Pero ante la subida que tiene, llega un flujo muy pequeño. Entonces ellos dicen que esto se va a resolver con un problema de una bomba puchadora. Que ya lo han tratado en muchas ocasiones y se lo han dicho a la Junta Municipal de Agua, pero que no les hacen caso. Entonces le dije yo, bueno, ¿de qué forma podemos hacer esto? Me dice, vamos haciendo algo tan sencillo, me dicen ellos. Nosotros les prestamos la bomba. Si no les da el flujo que necesitan, nos las devuelven. Si da el flujo que se requiere, nos las pagan. Algo tan sencillo. Entonces nos las ponen facilita. Entonces, si este problema realmente se viene a resolver con esas bombas puchadoras que ellos aseguran que vamos a resolver el problema, pues la tenemos hasta cierto punto fácil. Es cuestión de hacerle caso a las experiencias de muchos años que ellos tienen ya trabajando con los pozo. Y estamos en la mejor disposición de escucharlos.